Vamos, ahí te vamos. Vamos, ahí te vamos. Piensa en mí, ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a besar. Piensa en mí, cuando ofreces, cuando llores también, piensa en mí, cuando quieras quitarme en la vida. No la quiero, para nada, para nada, me sirves sin mí. Piensa en mí, cuando llores también, piensa en mí. No la quiero, para nada, para nada, me sirves sin mí. No podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estaré junto a ti. Sin mí, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay cremencia en mi dolor. La esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti, sin ti, qué difícil vivir. Como inútil será el quererte olvidar.